¡Hola! ¿Estáis aquí? ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al show de rock y como podéis comprobar hoy me encuentro en Times Square, la mítica plaza de Nueva York porque tenía yo un día y me he venido y en este vídeo os voy a enseñar las tiendas más baratas de Nueva York y también algunas tiendas que son así un poquito más exclusivas y que se encuentran aquí también Si vas a venir a Nueva York y quieres comprar ropa de marca barata de verdad, quédate a ver este vídeo que te voy a dar todas las claves Te va a gustar tanto que te vas a acabar suscribiendo, o si te está gustando ya, suscríbete Ya hemos llegado a nuestra primera parada que es DJ Max y como os enseñé en el vídeo os dejo por aquí es una de estas tiendas que vende ropa de marca a mucho precio, así es que vamos a ver que nos encontramos Ya he encontrado las primeras canditos del día, siguen quedándose un poquito caras esta cartera que es muy mona en tonos azules de Michael Kors que ahora mismo está a 56 pero valía 168 dólares y ahora está a 56 dólares me sigue pareciendo un precio caro pero si lo comparamos con el precio original la rebaja es buenísima y qué me decir de este bolso de Calvin Klein en tonos marroncitos camel beige es ideal pues aquí lo tenemos a 49,99 y valía 228 dólares porque no tengo espacio en la maleta que si no me lo llevaba ¿tú quieres venir a Nueva York y llenar tu maleta con cositas así de baratitas? continúa viendo el vídeo que te voy a enseñar como mirad qué cosa más bonita he encontrado que ahora para el verano viene tiene pintado este bañador en este color verde cálculo con sus volanticos tiene aquí sus cocos también en el techo es de la marca Michael Kors, costaba nada más nada menos que 108 dólares y ahora nos lo podemos quedar por 30 dólares o sea que lo puedes llevar como un bañador cualquiera de cualquier tema pero te estás llevando un Michael Kors otra de las cosas que me ha gustado mucho son estos calcetines de adidas así de tiro cortito, tobillero, mirad todos los colores linés de precio cuestan 8,99 y valían 20 dólares y esto es muy típico que tú te vas de día haciendo los calcetines y se te olvida la ropa interior pues mira puedes venirte allí y comprarte unos calcetines adidas y ahora hemos venido a la zona deportiva tenemos esta subredora blanca de adidas a 25 dólares ahora y costaba 50 dólares así que está al 50% está divino y luego tenemos este sujetador deportivo de Under Armour que es una marca que mucha gente utiliza muchísimo y es bastante mono, un color así fucsia ahora cuesta 13 dólares y costaba 30 me lo vieron de las manos, me lo vieron de las manos bueno, 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 os traigo otro ofertón mirad esta chaqueta así color crudo de Polo Ralph Lauren esta costaba 228 dólares y aquí nos la dejan a 40 dólares es súper mona, tiene tejido así como de chaqueta baguera pero tiene cremallera tiene el detalle por supuesto aquí del caballito y aquí en la manguita también tiene lo de Polo preciosa y aquí no hay solo ropa barata para adultos para los niños también hay unas monerías que te mueres mirad este conjuntito de Jordan con su camiseta de tirante y sus pantalones cortos lo venden por 10 dólares en el CJ y costaba 36 dólares de aquí te vienes con los niños y también te lo llevas a topecina también hay cosas de bebé, hay juguetes, hay biberones hay todo tipo de accesorios de bebé que te puedas imaginar es que tienen de todo bueno, de aquí podéis ver de cocina también todo, lo que se dice de todo, costado ahora estamos en el Burlington y como ya sabéis esta es otra de las tiendas tan maravillosas que os he dicho que hay aquí en Estados Unidos para comprar bueno, bonito y barato así que vamos, que nos vamos si quieres vestir elegante también tenemos oportunidades aquí mirad esta caldita de tubito así en color blanco es de Tommy Hilfiger valía 79 dólares y aquí en Burlington la venden por nada más que 15 dólares y la verdad es que se ve muy bueno bueno, 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 mirad que monería así fresquito para el veranito de lunares con aquí el toquecito en rojo y blanco de la bandera de Tommy Hilfiger esto valía 60 dólares y aquí nos lo venden por 20 que os digo que vengáis a por él vamos, vamos pero antes de eso suscribiros y mirad que monería para cuando tengamos así un evento un poquito más elegante este vestidito en negro con detallitos en beige y blanco de Caldily Crane cuesta 25 dólares y costaba 90 una ganga, vaya y aquí tenemos este que es de manga larga de Dona Can así en acidón que cuesta también 25 dólares y este era más carito este valía 109 dólares pero por 25 dólares nos arreglamos para ir un bautizo, una comunión o lo que sea y si quieres que este verano se te junten todos los mosquitos tengo la camiseta perfecta la adidas edición butanero cuesta ahora mismo 13 dólares y costaba 55 el butanero ha llegado a su barrio mirad esta chaqueta de traje tan bonita que tenemos aquí en color azul es de Caldily Crane costaba 219 dólares y ahora tan solo cuesta 50 y la verdad es que es una chaqueta muy bonita esto también para cualquier evento que tengas aquí por 50 euros tienes tu chaquerica por ejemplo si vas a pasar la noche viaja en Nueva York no hace falta que traigas el traje aquí te lo puedes comprar bueno, bonito y barato también hay ropa interior a muy bien precio de marca también tenemos de Levy tenemos de Caldily Crane tenemos de Tommy Cisd tenemos de Polo un montón este por ejemplo es un pack de 6 cajoncillos cuesta 13 dólares y solía costar 21 la verdad es que 13 dólares por 6 cajoncillos de Levy's yo lo veo bastante razonable aquí tenemos todas estas mochilas es un poquito más deportiva todas están a 20 las adidas costaban 35 y todas las demás valían 40 así que también la rebaja está bastante interesante bueno y he tenido que hacer un parón en el camino porque ya no podía más hemos ido a comprar una pizza porque aquí en Nueva York también venden la pizza súper barata venden dos porciones de pizza con bebida a 2,75 o la porción suelta a un dólar que está muy bien y si quieres una pizza de estas gigante y enormes la tienes por 8 dólares bueno ahora hemos llegado al Marshall que es otra de estas tiendas que venden ropa de marca muy barata aunque quiero recordar que de las que suelo visitar es la que más elevado tienen los precios pero vamos a comprobarlo aquí tenemos estas zapatillas adidas que las venden a 30 dólares y antes costaban 65 dólares no se aprecia porque tiene una etiqueta roja encima pero creedme yo no miento mira que monería de mochila que me acabo de encontrar así súper colorida para la vuelta al sol divina con bolsillos por delante por los lados dentro he comprobado que tiene bolsillo para el portátil costaba 108 dólares y aquí en Marshalls nos la dejan por 29 dólares la verdad es que me estoy pensando en llevármela eh bueno 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 he encontrado otras ganguitas en la sección de deportes mirad estas mallas adidas que bonitas que son así con su parte transparente en la parte de abajo también estas mallas costaban 45 dólares y aquí nos las dejan por 18 y luego tenemos estas mallas sencillas de Reebok tienen aquí bolsillo para el móvil que para salir a hacer deportes es importante antes costaban 58 dólares y ahora tan solo cuestan 12 mirad la sudadera que he encontrado más chulas cuando llegué aquí me fijé que había gente que llevaba espérense me voy a meter esto por aquí para que se vea bien que llevaba unas mochilas muy chulas con esta boca así y resulta que es una marca pues parece ser que a esta gente le gusta que se llama Eternity DC80 esto costaba 80 dólares y aquí nos la dejan nada más y nada menos que a 30 una de las muchas gangas que os enseño en el show de rock tú quieres ir elegante por tan solo 15 euros puedes comprarte esta camisa de cuadro así lejos muy bonita de la marca Chaps que antes costaba 60 dólares vamos que puedes ir hecho un pincel somos pocos ahora estamos en la puerta de la tienda Nintendo esta tienda es una de estas tiendas que comento que es un poco así más exclusiva porque solo hay dos en el mundo la verdad que es una tienda podemos decir no muy barata tampoco es efectivamente cara pero como os digo como es una tienda así un poquito más exclusiva merece la pena además por dentro tiene así unas figuritas que están súper chulas y también tienen como de exposición de museo otras cositas unos amigos está monísima ahora estamos en M&M World y estas tiendas son también un poquito exclusivas solo hay siete en el mundo y a mí me encanta visitarlas cada vez que voy a una ciudad que tiene una de ellas porque por dentro son muy cookies así es que vamos dentro a verlos y aquí en las tiendas de M&M también tienen unos fotomatones que te puedes echar unas fotos muy churitas como estas que tenemos aquí que vienen así en tirita típica americana no 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 Bueno, es que dentro no se podía contar mucha cosa porque estaba y se lo parecía una discoteca. Gracias a una señora que me he encontrado dentro de la tienda me ha ahorrado un 10% y además me han regalado una cua de manem que están súper chulas. Tienen a cada uno de los manem y con todos los colores. Esto es un detallazo. Así es que ya sabéis, esta tienda no es así muy accesible, así es que si venís a Nueva York os recomiendo que vengáis porque además está en pleno Times Square. Y como ya me vais conociendo, esta tienda que tengo a mis espaldas no podía faltar en este vídeo. La tienda Disney también de Times Square de Nueva York y es increíble por dentro. Y te voy a enseñar una cosita que venden dentro que como souvenir es divina. Y mirad estos peluchitos tan tiernos de graduación, como yo me gradué el otro día. Os dejo el vídeo por aquí para que lo veáis de mi graduación, pero va vestidita igual que yo, solo que yo iba de azul marino. Y aquí pone el año en el que se ha graduado, está muy... súper tierno. Este es el souvenir que os decía. Esta es mucho más grande, pero tienen también otra que es un poquito más pequeñita. Y decirme que no es re tierna. Además, mi mamá me regaló una, así es que yo le tengo mucho cariño porque siempre que la tengo conmigo me recuerda a mi mamá. Además también tienen otro souvenir de Nueva York. Tienen aquí una mochila muy buena también con la mini. Camisetas, más camisetas, sudaderas. Aquí otra camiseta. No, esto es sudadera. De otro estilo. Aquí también tienen con... Es mi kit, es mi kit. También con el I Love New York. Y aquí hay unas escaleras para subir al piso de arriba que estaban súper chulas porque por ahí arriba tienen los farolillos de Rapunzel y por las paredes. Estaban súper chulas. Pero parece ser que el piso de arriba está cerrado. Otra vez podéis saludar a la Rocío del Futuro porque con todos los líos del viaje otra vez se me olvidó grabar la despedida. Y aquí os la traigo. Espero que apreciéis mucho este vídeo porque me pateé Nueva York de arriba abajo para poder enseñaros todas estas tiendas para que cuando vayáis a Nueva York podáis comprar con los mejores precios. Dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra tienda favorita o a cuál os gustaría ir cuando vayáis de viaje para allá. También me podéis comentar si tenéis alguna de esas prendas favoritas que yo os he mostrado. No olvidéis suscribiros a mi canal. Un besito. ¡Adiós! Ay, oh, adiós, te digo adiós. Es triste, ya lo sé.